Juego de basquet Década del 80, del 90 Ni me acuerdo como se juega Ahí tengo la pelota yo La perdí Otra vez la perdí Es un 2 contra 2 Pone sonido Saca sonido Bueno, ahí me metieron Ah no Otra vez la perdí Bueno Completito Usa dos pilas comunes Se ven en la foto Intacto Bueno, funcionando perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video